En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Cuarta Semana Interamericana de los Pueblos Originarios, la Organización de Estados Americanos llamó a garantizar los derechos de los pueblos indígenas. El tema de este año es no dejar a nadie atrás los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social en las Américas en alusión a la marginación histórica de estos pueblos. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las profundas desigualdades sociales y económicas preexistentes. Esto debe tener un fin, debe tener un final. Debemos abordar el problema más urgente hoy, que es la distribución de vacunas entre las comunidades indígenas, sobre todo los que viven en territorios aislados. Definitivamente, ese es un esfuerzo general que debe realizarse en cada uno de nuestros países y que la comunidad hemisférica debe actuar para lograr esa distribución equitativa de vacunas. Segundo, debemos, como dice el título de este año, llamar a un nuevo contrato social que incluya a los pueblos indígenas como participantes activos, con el propósito de corregir los errores del pasado, cuando fueron excluidos nuestros acuerdos sociales, económicos y políticos básicos. En primer lugar, como ya muchos han señalado anteriormente a mí, en relación a la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios de acuerdo con su resolución 1-2020. Asimismo, de cara a garantizar el acceso universal a las vacunas a todas las personas bajo su jurisdicción sin ningún tipo de discriminación y en condiciones de igualdad, la Comisión reitera que los Estados deben asegurar que no existan limitaciones que puedan afectar de manera particular a las poblaciones que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o discriminación histórica, como son, entre otras, las personas pertenecientes a los pueblos indígenas. En este sentido, los Estados deben, respecto a los pueblos indígenas, realizar campañas de información y de distribución de vacunas en sus territorios, en coordinación y con la participación de los mismos, a través de sus entidades representativas, liderazgos y autoridades tradicionales, a fin de asegurar la efectividad y adecuación cultural de las medidas. Patricia Velázquez, embajadora de la OEA para los Derechos de los Pueblos Originarios, dijo que es un valor fundamental por parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la OEA, la preservación de los pueblos. Además, la Agenda 2030 invita a los pueblos indígenas a que participemos activamente en la implementación de los OEDES, especialmente en su seguimiento y su examen a nivel nacional, para asegurarse de que se están haciendo progresos en las cuestiones que nos afectan. Finalmente, la Agenda 2030 está directamente relacionada con la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y su Plan de Acción. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.